Bueno, si la cerraron con plata, bueno, con razón reaccionó usted. Estamos. Sí, pero con nosotros no va a tener problema de dinero, porque dinero es lo que nos sobra. Perdón, hijo, dirá lo que más me sobra. Ya morirá. Sí, sí, sí. Bueno, dígame pues, ¿hacemos el trabajo o no? Porque ya usted tiene que decirme al toque. Bueno, sí. Dígame, ¿usted quiere en su documento de libertad que le ponga la firma del presidente de la Corte Superior? La firma del presidente de la Corte Suprema o del ministro de Justicia. ¿Usted tiene todas esas firmas? Que sigue dudando de mí. Pero si está dudando estamos perdiendo tiempo. No, 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 no. Yo tengo un montón de trabajo que hacer. Esta semana tengo una agenda de 20 bandas, señor, ¿cómo me hace eso? Comprendo usted, simplemente quería estar seguro de su trabajo. Ahí está, está seguro. Yo no solamente tengo firma, chinito, ¿sabe qué cosa? Yo tengo huellas digitales. ¿Huellas digitales? Es en caleta, tengo huellas digitales del meo meñique, dedo índice, dedo pulgar, dedo gordo y todos los dedos. Y no solamente eso, ¿ah? La última que hemos sacado. ¿Cuál? ¿Ah? Dedo de los pies. ¿Huellas digitales de los pies? Imagínese. ¿Pero cómo? ¿Para qué? Es que lo que pasa es que tengo un par de jueces que son manquitos y hay que darle la mano. Este es increíble. Acá está todo, acá. Oye, y este es un experto en lo suyo, ¿ah? Bueno, tú sabes que yo siempre me rodeo de lo mejor. Siempre a uno. No hay nada que hacer que de tal rata, tal ratilla. Muy bien. Bueno, entonces ya está todo listo. Sí, ya está todo listo ya, pero sí, ¿sabe qué cosa? Hay un pequeñísimo detalle. A ver, cuéntenme. Lo único que me falta para que quede todo, ¿qué? Ya. Y la jueza del juzgado para que ponga su firma. Uy, ¿y dónde sacamos una a esta hora? ¿Qué es ese problema? Esa sí no la tengo yo. Uy, chate. Ay, Dios mío, verdad. Bueno, tiene que darme la mano usted también. Por todo, no se lo voy a hacer fácil. Usted no tiene a alguien que pudiera suplantarla. Mire, la verdad que yo le haría la mano con mi mujer, pero en este momento la tengo bien, bien ocupada. ¿Está atendiendo a sus hijos? Atendiendo a mis hijos, no. Está haciendo los papeles para sacar a los noles de Sarita Colonia. Ay, Dios mío. Tengo un billetón asegurado. ¿Quién podría ser la secretaria de juzgado? ¿Qué es eso? ¿Quién, quién? Eso estoy pensando. ¿Tú ves a alguien por acá? Bueno, tiene que ser una mujer, primeramente inteligente, mosca, pilas, rápida, que se la sepa a todas. ¿Pero quién, quién? Ay, yo no veo a nadie así. ¿Pero quién y quién más? Tú lo acabas de describir. ¿A quién? ¡Tu hermana Keiko! ¡Es la secretaria de juzgado que necesitamos! Ay, no, ay, Api. ¿Tú quieres que Keiko meta la paz y no fríe todo? ¡Cállate, Keiko, la fuerza de 2011! Silencio. Señor amigo, acá está su secretaria de juzgado. Perfecto, no hay ningún problema. Vaya, trágame mi orden de libertad. Este, sí, chino, pero antes de que comas, que se olvide, pues. Ah, ¿no? Ah, Kenji, ¿cómo es la aceitada, hijo? Habla, tarado. Bueno, son... Fácil, fácil. Este trabajito le tiene que costar unas 10 lucas gringas, ¿ah? ¿10 lucas gringas? 10 lucitas gringas. Está barato, regalaba. Escucha, ¿cómo has subido de Nélida? Bueno, ¿cómo... ¿Cómo es la forma de pago? Me imagino que 5.000 ahora y 5.000 después. Ah, no, 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 no. Son 5.000 para mí y 5.000 para Kenji. ¡Kenji! ¿Querías pelarme 5.000 dólares? Estúpido, tenías que cobrarlo todo y después me dan la mía. Pero tenías que colarme también. Pero, Api, de algo tengo que vivir, yo también... ¿Cómo? Acá están sus 5.000 dólares. Ay, hombre. Qué barbaridad. Firma falsa, huellas digitales bamba, sello falso, coima bajo la mesa, documento fraguado, suplantación de secretaria de juzgado. Esta es tuya, dame la mía, qué asco. Siento nausea de tanta... Corrupción. Ay, qué conch... Le dijo la sartén a la olla. Ya, Kenji, déjate tonterías que trabajara. ¡Manos a la obra! Sí, bueno. Váyate a trabajar, a trabajar. Perfecto, perfecto. No te lo hace que... No se preocupe, ahorita mismo salió usted. Oye, salgo, Kenji. A ver, vas a lograrlo a ti. Merdios, ay, ojalá que todo salga bien, ¿no, Keiko? Vamos a ver, Chodas. Pero estoy en orden, ¿no es cierto? Sí, 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 ahí está, ahí está. Estoy en orden, ojero. Claro, mire, este... No hay ningún problema, entonces. Esperen un momentito, acá falta revisar nada más que las firmas, los ceos... Sí, todo está en orden. Perfecto, entonces, no hay ningún problema. Todo está en orden, sí. Me alegra, me alegra, me encanta. Perdón, dígame, ¿usted se fue? No, 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 yo soy el ministro de justicia. ¡El ministro de justicia! No, no, este, perdón, el ministro de justicia soy mañana, mañana me toca, mañana. ¿Cómo que mañana? No, este, bueno, soy el juega, olvídese de todo, olvídese de todo. Bueno, este, todo está en regla. Todo está en orden, en regla, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. No hay. Perdón, entonces, sí, eso quiere decir que ya puedo sacar a mi padre. Lógico, todo está en regla ya, no hay problema. Ay, gracias, permiso. ¿Y qué? ¡Api! ¡Api, ya ven! ¡Ingi! No lo puedo creer. ¿Soy libre? Sí, ahora mismo. Ingeniero, toda la documentación está en regla, y como lo manda la ley, usted ya está en libertad. Libertad, se lo dije. ¡Cuáles son valientes! ¡Sí! ¡Segui! ¡Vamos a la casa! Sí, vamos. ¡Vamos, amor! Ay, Dios mío, perdón. Mi sexto sentido me dice que algo va a pasar. Elgini, no seas bocachalada, por favor. ¡Momenito, momentito, 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 por favor, señor colegía. ¡Escurre! Falta la firma de la secretaria del juzgado. ¡Uf, ya me está libre, ya pensé que... Si, ¿quién le iba a salir? ¡Mire! No hay problema, porque aquí está. Ahí es, por favor. La secretaria del juzgado. ¿Firma? Acá, acá abajo. Ahora sí, todo está en regla. Ingeniero, está usted en libertad. ¡Segui! ¡A casa! Que todos nos acosaron. Nada fue el ronco. ¡Alto, alto! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto, alto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un momentito, dígame. ¿El nombre de la secretaria del juzgado no era Graciela Ballesta? ¿Ah, qué? Sí, sí, claro. Bueno, aquí la señorita me ha puesto, con mucho cariño para el señor policía, Keiko Fujimote. ¡Ay, Keiko, te mato! ¡Keiko, me fregaste! ¡No, no, no! ¡Me lo siento! ¡Me lo siento! ¡Perdóname, chino! ¡Pratos son tratos! ¡Pratas, p***! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pratas, es plata! ¡Gracias!